¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Chequen nada más para qué son las pastillas! Esto es... Les digo que es importante la imaginación. A ver. Una de ellas es para comer sin engordar. Imagínate, Mr. K. ¡Ya me vi! ¡Vendida! ¡Tener dinero sin trabajar! ¡Viajar gratis por el mundo! ¡Gratis como Roger! ¡Háganle Shui Pop! ¡Ya se la tomó! ¡Encontrar el amor de tu vida! ¡Vamos, Anete! ¡Abrazar por última vez a esa persona que extrañas! No tiene que ser que esté muerta tampoco, ¿no? No, no, no. Hacer ejercicio y no cansarme. ¿Ok? A ver. Ya sé. Entonces están en ese orden. ¿Sólo una puedes escoger? Solo una, a menos es ambiciosa. ¡Qué bueno, déjame! Solo una y piénsalo bien. Cintia Rodríguez. Yo creo que... Tómate tu tiempo. ...justo en este momento... ...podría ser hacer ejercicio y no cansarme. Por favor. ¡Toma ya! ¿Ah, ya? ¿Sí? ¡Tómala! Imagínate poder entrenarme todos los días. Ya termina así dos horas y no me cansé. ¡Eso! ¿Pero es real o es de juego? No, esto es real. Estás a punto de no cansarte. Ya no te vas a cansar nunca. Son como anabólicos. A ver, haz ejercicio, Cintia. ¡No mandes! ¿A ver? ¡No mandes! ¡Ah! ¡No mandes! ¡Wow! ¡Se funciona! ¿Y no se cansó? ¿En cuánto tiempo hace efecto? Unas ocho horas más o menos. ¡Ah, bien, bien! Oye, ¿pero qué necesitas eso si tú eres una fitness? Una máquina. Pero imagínate, imagínate ahora, voy a regresar acá, mira. Rayada. Rayada. En dos meses. En dos meses. Enferma. Muy bien, mi querido Pato. Vamos. ¿Cuál vas a tomar? Ay, te voy a decir la verdad. Ya tengo el amor de mi vida y... Ya tengo dinero sin nada. ¿Ya tengo mucho dinero? Me gusta mucho mi trabajo, la verdad. Nada, a mí me gusta trabajar, entonces no tengo problema con eso. Nada más, nada más. Que me gusta mi trabajo. Me voy a comer una meca, nada más. Así que me voy claramente a comer sin engordar, que sería increíble para mí. Te va a hacer efecto secundario. Sí, sí, es comer sin engordar. Esa es la del día siguiente. ¡Acá está! Ya está. Ya está. Vamos, saquen el mandambrito de cerdo. Te la puedes comer toda. No, no. La comida, la comida. Hay que compartirla, hay que compartirla. Yo me la quedo. ¿Pues yo? Sí. A ver, yo voy a escoger la de... Ya me la ganó Pato, iba a ser esa, pero bueno. No, se puede repetir. La amarilla, la marina. Encontrar el amor de mi vida. ¡Eso! ¡Vale! ¿Ahorita lo voy a ver entrar? Ahorita es... Ocho horas. Una, dos. ¿Lo ves entrar o la primera persona que veas te enamoras? ¿Ocho horas u ocho años? Ocho horas hace el efecto. ¿Qué? Está ahí. A ver, saca la lengua más. ¡Ah! Está ahí. Oye, pero ¿cómo describes al amor de tu vida? Dos, tres características para saber. Que le guste mucho comer bien, como a mí, ¿verdad? Que sea fiel, trabajador, este... Y muy, muy cariñoso y amoroso. De Aguascalientes. De Aguascalientes. Es un morro de Aguascalientes, la neta. ¡Híjole, mi capi! Toma la decisión, ¿eh? Puedes irte sentimental, nos sirve. Abrazar por última vez a la persona que extraño. ¡Shh! ¿No? Lo he dicho varias veces. Podría dar un año de mi vida por volver a ver a mi papá. ¡Y! ¡Qué chulada! Un abrazo. Un abrazo. Escuchar su voz, que tanto está grabada. Aquí la tengo, aquí la tengo todavía y hago lo posible para que no se me olvide. ¡Qué chulada, mi señorita! Si me funciona, te comparto la pastilla. ¡Vamos, vamos! Es más, échate otra y muélela y por la nariz también. ¡Eso! Yo voy a elegir la pastilla de Viajar Gratis por el Mundo. ¡Eso! ¿Qué te falta conocer o qué? Dile a Roger. Mucho, mucho. Ya no le den a Roger de esas. ¿A Aguascalientes ya conoces? Aguascalientes ya conozco. Tlaxcala. Monclova, Coahuila. Monclova. Claro que también conozco. Me faltan muchas cosas por conocer y lo más importante es que el Viajar Gratis por el Mundo incluye a tres personas más, ¿no? Sí, sí. A los que yo quiera. Sí. ¡Vámonos de verdad! ¡Vámonos! Muy bien. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Está bien. A ver. ¿Cuál es el momento? Dice, Kieran. Mira, yo iba a escoger la de Viajar por todo el Mundo, pero... Ya lo conozco, güey. ¿Sabes cómo le pongo los chistes para que lo remate? Oye, no, tener dinero sin trabajar, porque al fin y al cabo, y lo dijo Pato, amo mi trabajo y no es como si trabajara. Ajá. Entonces, pues con dinero puedo viajar a todo el mundo, puedo... Encontrar el amor de mi vida. Sí, ya tengo el amor de mi vida. Continuar con el amor de mi vida. Ya tengo el amor de mi vida. Dinero es lo más importante. No, pero nadie lo ha escogido. ¡Eso! ¿Tú cuál hubieras tomado, mi Capi? Yo hubiera tomado, sinceramente, también tener dinero sin trabajar, porque es una tortura venir a este... ¡Sí! ¡No se crea! ¡Sí! ¡No se crea! ¿Cuál, cuál, cuál? Viajar. Viajar. Sí, sí. Tener dinero sin trabajar. ¡Eso! Y a tocar fondo en mis vicios. Para comprar aguas calientes entero. Díganos al público que hubieran elegido, por favor. Díganos al público que hubieran elegido, por favor.